Desmantelan banda delincuencial los de la cabecera en la ciudad de Popayán. De acuerdo a las investigaciones, a través de pedidos de domicilios, los integrantes de esta banda delincuencial cubrían expendios de sustancias alucinógenas en los barrios El Poblado, Los Sauces y Villa Occidente de la ciudad, en donde tenían clientes exclusivos que recibían los estupefacientes en sus residencias. Asimismo, se logró establecer que la banda delincuencial los de la cabecera comercializaban un total de 450 dosis de estupefacientes diarias, obteniendo ganancias que superaban los 31 millones de pesos al mes. En atención al plan Choque y Construyendo Seguridad, ordenado por el Gobierno Nacional, la Policía Metropolitana de Popayán se permite informar a la opinión pública sobre la operación desarrollada, donde se logró desmantelar la banda delincuencial denominada Los de la Cabecera, los cuales fueron capturados y puestos a disposición de la autoridad competente. Una operación desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la cual contaba con nueve integrantes. El modus operandi de esta banda delincuencial era a través de la modalidad de puestos fijos contra entrega y domicilios. Eran contactados mediante vía telefónica y entregaban a estos estupefacientes en sus lugares de residencia. Estos delincuentes fueron dejados a disposición de la autoridad competente y fueron cobijados con una medida intramural. Igualmente se logra establecer que manejaban un presupuesto de 31 millones de pesos aproximadamente producto de estas ventas, los cuales estaban relacionados con 450 dosis distribuidas diariamente y las cuales fueron dejadas de circulación en la ciudad de Popayán.